El sábado en la tarde culminó la visita del ministro de Salud Fernando Ruiz, cuando inspeccionó al hospital de segundo nivel del municipio de San Marcos, el cual adecuó unas áreas para la atención de pacientes con sospecha y diagnóstico de la COVID-19. El ministro durante viernes y sábado estuvo en los hospitales Universitario de Cincelejo, Hospital del Sur, La Campiña, la S. San Francisco de Asís y el regional Nuestra Señora de las Mercedes en Corozal, para verificar el estado de estos centros asistenciales, ver cómo se avanza y cómo es el proceso de adaptación para la atención de la COVID-19, así como su mejoramiento. El hospital de San Marcos es un ente de salud que está recién intervenido por la Supersalud, así que el alto funcionario del gobierno evaluó las mejoras y adecuaciones para prestar un servicio a la comunidad y la atención a la población del sur de Sucre, que sería Mojana y San Jorge. El ministro inició su visita en el puesto de mando unificado desde donde analizó, con la alcaldía de Cincelejo y la gobernación de Sucre, la situación general del departamento. También hizo la entrega de 20 ventiladores para el tratamiento de los pacientes con coronavirus y aún se está a la espera de 32 más para completar los 52 que el Ministerio de Salud entregará al departamento, en busca de fortalecer la atención de pacientes críticos con esta enfermedad. El ministro de Salud dejó en claro con su visita al departamento que hará una articulación entre la alcaldía y la gobernación, ampliando inicialmente la capacidad de laboratorios y de insumos médicos con la ayuda del gobierno nacional y usar en mayor medida la metodología PRASS, pruebas, rastreo y aislamiento selectivo sostenible. Un llamado encarecido a la población de la ciudad, a la población del departamento, hacer ese gran esfuerzo de disciplina que implica tener la posibilidad de usar permanentemente tapabocas, de hacer el lavado de manos y el continuo seguimiento de los protocolos para poder entre todos hacer la diferencia y permitir que si yo me cuido, si no me contagio, yo no permito que las personas que están allegadas a mí tengan la posibilidad de sufrir del COVID-19. Por último, analizarán la posibilidad de cierres zonales en las diferentes localidades y establecer más campañas pedagógicas. Telenoticias para estar bien informado.